La sonda espacial Voyager 1, enviada al espacio por la NASA 1977, se encuentra a una distancia de aproximadamente 23.000 millones de kilómetros de nuestro planeta. A pesar de la enorme lejanía, el aparato ha enviado a la Tierra importantes datos que han permitido, por ejemplo, captar el sonido del gas interestelar. Pero desde mayo pasado se han registrado latencias en el flujo de información desde la sonda hasta los centros de control de la NASA, debido a fallas en el módulo encargado de garantizar que la antena de la sonda apunte en dirección a la Tierra. Los científicos de la NASA aún no han llegado a fondo de la causa que origina este problema. Sin embargo, detectaron que la sonda comenzó a enviar datos desde una computadora puesta en receso desde hace años. Bienvenidos a un nuevo video. Si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. ¿Por qué decidió la sonda cambiar este protocolo? ¿Y cómo se produjo ese proceso? Es cosa que los científicos de la Agencia Espacial Estadounidense todavía no han logrado esclarecer del todo. Por lo tanto, la NASA logró desviar de nuevo la cadena de comandos del módulo afectado en la nave. A 23.500 millones de kilómetros de distancia, los técnicos de la Agencia Espacial consiguieron reenviar los datos correctos y restituir el flujo de datos desde la computadora correcta, aunque creen que la falla de fondo se encuentra en algún circuito de otro componente de la nave. Nos alegra tener de nuevo toda la información telemétrica. Desde la Voyager, afirmó la directora del proyecto Susan Dock en el sitio oficial de la NASA, donde agregó que pese a la persistencia de la falla oculta en la sonda espacial, no se encuentra en riesgo la operación general de la nave, ni siquiera a largo plazo. Es natural, aclaró, que luego de tantos años, algunos componentes hayan sido dejados de usar. El equipo de ingenieros y científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA detectaron que la sonda, sin explicación alguna, había comenzado a enviar datos de telemetría desde una computadora que hace años ya no estaba operativa. Por eso, esa máquina habría corrompido la información que recopilaba la nave. Si bien el problema ha sido solucionado tras ordenar a la AACS que los datos se enviasen desde la computadora correcta, todavía no se sabe por qué motivo la sonda espacial cambió de protocolo sin ninguna orden. Los expertos sospechan que probablemente recibió un comando defectuoso generado por otra computadora a bordo. Si ese es el caso, puede que haya más averías en otro lugar de la nave espacial. Nos alegra tener de nuevo toda la información telemétrica. Desde la Voyager afirmó Susan Dock, directora del proyecto Voyager 1, en un comunicado de la NASA. Haremos una lectura completa de la memoria de la AACS y veremos todo lo que está haciendo. Eso nos ayudará a tratar de diagnosticar qué causó el problema de telemetría. Así que somos cautelosamente optimistas, pero aún tenemos más investigaciones por hacer, indica el comunicado. En otro orden de ideas, las grandes antenas de red del espacio profundo, en California, Australia y Madrid, escuchan periódicamente las débiles señales de la sonda Voyager 1, que lleva volando por el espacio desde hace 45 años. Normalmente, los datos que reciben son sobre densidad de plasma, campos magnéticos y rayos cósmicos. Son los únicos instrumentos de la nave que siguen funcionando, ya que los demás se desconectaron hace mucho tiempo para ahorrar energía. Además, en la región por donde se mueve ahora, ya no hay nada que pueda ser de interés para, por ejemplo, sus cámaras de televisión. Pero, hace poco, la telemetría indicó que la antena principal se había desviado y ya no apuntaba hacia la Tierra, y las señales seguían llegando. Ambas cosas son incompatibles y apuntan sencillamente a un fallo en los sensores del mecanismo de orientación. La nave sigue en su alineación correcta, pero sus mensajes insisten en que no es así. La explicación más sencilla es que parte del sistema de codificación de datos ha sucumbido a la intensa radiación que está sufriendo. La Voyager 1 es la nave que ha llegado más lejos en el espacio, hasta el punto de que carece de sentido expresar en kilómetros la distancia a la que se encuentra. Son decenas de miles de millones. Es más práctico recurrir a unidades que habitualmente se utilizan en astronomía. Más de 20 horas luz. Y sigue aumentando, a razón de unos 60.000 kilómetros cada hora. Esta sonda se lanzó con el objetivo de estudiar de cerca los dos planetas gigantes, Júpiter y Saturno. Pese a su número, despegó 15 días después que su gemela, la Voyager 2. Pero al seguir una trayectoria más rápida, acabaría por adelantarla y llegar antes a su destino. El viaje a Júpiter le llevó casi dos años, a Saturno otro tanto, gracias a la aceleración que experimentó al pasar frente a Júpiter. Las Voyager no fueron las primeras en visitar Júpiter y Saturno. Antes que ellas, lo había hecho otros dos vehículos de la serie Pioneer, pero su instrumentación y sobre todo sus cámaras, eran muy primitivas. Las fotografías de ambos planetas y muchos de sus satélites que transmitieron las Voyager, descubrieron una serie de mundos cuya apariencia nadie había sospechado antes. Los volcanes de Io, las llanuras heladas de Europa, el impacto de varios asteroides o la intrincada estructura de los anillos de Saturno, por ejemplo. Y mucho después, la icónica foto de familia que muestra todos los planetas como diminutos puntos brillantes, entre ellos, el pálido punto azul con el que Carl Sagan describió la Tierra. Ambas Voyager están en trayectoria de escape, nunca volverán a acercarse a la Tierra. Ya han superado la frontera donde la influencia del Sol cede ante los campos y las concentraciones de plasmas interestelar. Pero no puede decirse que se hayan liberado por completo de su atracción. La Voyager 1 aún no ha recorrido ni la mitad de la distancia a la que llega Zetna, uno de los pequeños planetas enanos, y le faltan dos o tres siglos para llegar a rozar la nube de Orr. El teórico enjambre esférico donde se acumulan millones de cometas que algún día quizás caerán hacia el Sol. Los técnicos de la NASA calculan que la fuente de energía que alimenta un reactor de plutonio alcanzará niveles críticos hacia 2025. Sus emisiones serán tan débiles que ni siquiera las grandes antenas de rastreo podrán captarlas. A partir de ahí, las Voyager seguirán su camino, ciegas y mudas. Ninguna pasará razonablemente cerca de otra estrella, al menos durante decenas de miles de años. Para entonces, su trayectoria las convertirá en diminutos objetos girando entre las nubes de polvo de la Vía Láctea. Y unido a un costado, ambos vehículos llevan el equivalente del clásico mensaje en una botella, en la remotísima esperanza de que alguien algún día pueda rescatarlo. Un disco metálico en el que se ha grabado imágenes, ruidos, música y voces del planeta desde donde partieron, eones atrás, esas primeras naves interestelares. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.